Y ya decíamos nosotros que antes de irnos a la pausilla, tenemos un temilla, Sara Camil. Pero de Argentina. Yo quiero que Sara Camil pueda desglosar este tema por la experiencia vasta que no tiene, pero que quiero escuchar su opinión porque ella dijo algo que el país debería de pedirle perdón en un podcast porque salió un estudio. Tú sabes que mucha gente me ha dicho que todo el mundo tiene que pedirle perdón. Señora, yo no he sentido ningún tipo de ataque. ¿Por qué? Porque la mayoría de comentarios han sido a favor del comentario. Claro, claro, claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que también hay que entender que hay mucha gente que no sabe decir yo no estoy de acuerdo y simplemente dicen, ¿y esta loca? Sí, exacto. No, pero la verdad es que el mundo va peor cada vez. Sí, claro. Exacto. Usted puede decir, ah, mira, yo no pienso igual. Exacto, y punto. Ahí está esta disparateando. Ahí está esta disparateando. Uno ya no, uno no va a encontrar que oír. Pues usted, yo tengo mi opinión y usted tiene la suerte. Por eso hay tanta gente jamona en este mundo. Por eso que ya está así. Por eso que ya está así. Oye, por eso es mi opinión, compañero. Mira, profesora, pónganlo en contexto qué es lo que pasa. María Angélica dejó un tema en la palestra antes de irnos a la pausilla. ¿La palestra pública? Claro. All right. Y ella dijo, ¿qué importará más? ¿Será el amor o será la compatibilidad? ¿De caracteres? ¿De caracteres? ¿Tú sabes que cuando yo era chiquita que yo oía que la gente se divorciaba? Tú eres Time News Rumble. Si yo soy Comic Sans. Y era de qué. Bueno, no machamos. Incompatibilidad de caracteres. Y yo a Jesús no machearon. Ellos ni hicieron match. Ni hicieron match. Pero bueno. Yo siempre pensé que eso se lo decían como, lo decían para que los niños entendieran que era otra cosa. Claro. Como para engañar a uno. Como que era un engaño. Dicí que incompatibilidad de caracteres. Y después te dices cuenta que es real. Ahí había algo raro. Ahí se peleaban. Pero imagínate. Es parte de incompatibilidad. Yo pensé que era como, mira, no estamos pegando, no estamos pegando. Y como que vamos a dejarlo. Pero esa es la realidad. Después de adulta. Salo, buscame ahí. Es más profundo. Definición de carácter. ¿Qué es el carácter y qué es la...? O sea, porque hay dos factores en el ser humano. Con lo que tú naces, que es tu temperamento. Y luego está tu carácter, que es cuando tú puedes dominar a tu temperamento. Mira a ver si yo estoy correcta. Y la verdad es, señores, que sí. Más profundo en este lunes. Ajá, para ayudar, ¿no? Dios. Hasta hoy. Y yo allá. Mira, la verdad es que hay parejas que nunca supieron cómo amarse y terminan odiándose y deseándose jamás haberse conocido. Sí. Pero también hay muchas otras que tienen un amor tan grande y tan profundo, pero a la vez no son compatibles. O sea, hay una canción de Anthony Ríos que dice, comprenderse más y amarse menos. Y amarse menos. Porque de verdad, hay gente que se ama con locura y es un amor desmesurable. Es una cosa increíble. Pero en el día a día chocan menos. O sea, chocan. Claro. Dice aquí, dice aquí. Carácter. Conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de las demás. Así es. El carácter es entendido popularmente como la forma de ser de un individuo. Cuando la gente utiliza este término, por lo general se refiere a una serie de características muy marcadas y notorias que distinguen a un sujeto de los demás. Ese es el carácter. Y ahí está. Búcame después lo que es el temperamento. Ah, pero ahí está claro. Cuando se habla de una discapacidad de caracteres. Es realmente, o sea, igual todos somos incompatibles. ¿Somos incompatibles? Somos incompatibles porque nosotros somos criados en casas diferentes. ¿Cómo que tú lo logras? Tenemos creencias diferentes. No, somos incompatibles en muchos aspectos. Pero cuando es una gran mayoría o donde deberíamos estar al unido, ¿no? No lo estamos. Entonces ahí es donde empiezan los problemas en una relación. Mire, yo te voy a decir algo. Para mí el amor es muy importante. Pero también yo he escuchado una vez a una experta decir que amar a alguien era una decisión. O sea, tú decides amar a alguien. Tú decías amarlo todos los días porque eso es algo que... Porque entonces luego está como la confusión del tema de que es el enamoramiento, que es ese gusto que dura como de atrás seis meses, que tu cerebro se siente como, uh, 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 como con ese high, pero que en realidad amar es una decisión. O sea, yo elijo amarte a pesar de... Y luego está, bueno, que tú me gustes físicamente, que tengamos química en, qué sé yo, en el sexo, en la conversación, en el día a día. Claro, claro. Que evidentemente son factores que genuinamente influyen. Ay, Dios mío, hay un ser de luz, amiga, en este de life, que yo tengo que felicitar que estaba de cumpleaños, que es mi querida amiga, ¿por qué que tú tienes tu Instagram? Dic, R Solís. Ah, ok, pero tú sabes que dentro... Pero ella es un ser de luz, te quiero, amiga. Gracias, fue tan lindo ese momento. Ese no fue su nombre a mi amiga. Claro, mira, tú sabes que... Yo me la bendiga. Igual la pregunta es, ¿qué es más importante en una relación? Nada. El amor o la compatibilidad. Ajá. O sea, ¿qué le damos mayor peso? Sí. Yo creo que el amor en algún momento, o sea, lo que te mueve a estar con una persona, para mí, debe ser el amor. El amor debe ser el amor. Debe ser el amor. Totalmente. Porque cuando es simplemente la compatibilidad, o sea, yo puedo tener compatibilidad con un amigo. Entonces, yo no me voy a ir a vivir con un amigo solo porque somos compatibles, ¿verdad? Y te voy a decir algo, Pamela. O sea, hay una realidad. O sea, yo he sabido de parejas donde hay un amor muy grande, y donde la forma de ser de él y la forma de ser de ella definitivamente no hacen equina. Y han buscado la manera de lograrlo con terapia, con, tú sabes. Y eso se logra con amor. Pero, ¿tú sabes qué? Eso lo hace el amor. Claro. Porque es que si yo no te amo, men, mira, usted puede ser una estrella, yo puedo funcionar, y ver la casa como una empresa. Totalmente de acuerdo. Donde cada quien pone sus activos y donde cada quien asume su rol y pone sus partes. Pero si no hay amor, varón de Dios, me amoy, me amoy. Mira, me amoy. Si no hay amor, no va a funcionar. Llámanos al 809-368-0969 y danos tu opinión sobre este tema. Estamos hablando sobre el amor y la compatibilidad. Y aquí este artículo nos desarrolla un poquito sobre el tema. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué es más importante? ¿El amor o la compatibilidad? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, profesora. Luego está el amor que tú puedes sentir. Porque, por ejemplo, yo sé de parejas que eligen amarse, pero que no, yo no sé cómo explicarlo. Es como que, mira, ella, él es el papá de mis hijos, y yo elijo a este hombre porque él es el papá de mis hijos, y es un hombre bueno, trabajador. No me mata, no es que yo estoy enamorada de él, pero él es el papá de mis hijos. O sea, como que yo elijo. Bueno, ahí puede ser que hay temas. Entonces, ahí yo digo que entra el compromiso de tú decir, mira, tal vez no es el amor de mi vida, o sea, no es el tipo que me vuelve loca, no sé qué, pero el papá de mis hijos es un tipo bueno. Y yo elijo amarlo y yo elijo tal, porque yo conozco esos casos. Amén. Entonces, como que amar es una decisión también. Sí, 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 claro, claro. Pero la compatibilidad es muy importante, Pamela, porque yo también sé, tú y yo conocemos una pareja que ya partieron al cielo, donde esas dos gentes se amaban con locura, después se divorciaron. Lastimosamente. Lastimosamente, pero se divorciaron porque no había manera de esas dos gentes poder vivir bajo el mismo techo. Y eso era un amor del negrido. Ah, eso. Tomemos esa llamada. Buenos días. Hola, Maya. Buenos días, ¿me escuchan? Ay, te escuchamos y a tu bebé también. Claro. Ya lo saben, miren, para mí en una pareja el amor sin compatibilidad es una tortura y la compatibilidad sin amor es simplemente una amistad. Así que eso tiene que tener un parámetro. ¿La compatibilidad sin amor es una amistad? ¿Y cómo fue lo primero? Y el amor sin compatibilidad es una tortura. Y el amor sin compatibilidad es una tortura. Señora, como quiere malo, es así. Dios mío, ella decidió llamar esta mañana. Estoy de acuerdo, princesa. Gracias, porque lo tuyo fue revoltear en nuestro cerebro. Toda la razón. No, lo tuyo fue ya, definir el tema. Ya se acabó ahí. Nos vamos. Vamos a una pausa. No, pero nadie más. Otra llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, cariño. Sí, yo entiendo que en las relaciones debe de prevalecer más el amor, porque obviamente tú no te puedes juntar con una persona por el simple hecho de que, ay, tenemos los mismos gustos en música. Guau, somos compatibles, vamos a juntar y a casarnos. No, claro que no. Entonces tú con el tiempo, mientras vas conociendo a esa persona, si tú convives con ella, logras ver ciertos aspectos que te llaman la atención, e incluso tú llegas a tener un grado de tolerancia en ciertas cosas que tú ves de esa persona, tú dices, no, eso yo lo puedo aguantar, cierta virtud y cierto defecto. Eso quiere decir que tú tienes un sentimiento hacia esa persona. Claro. Aunque tal vez no sea amor directamente de una vez, pero algo te atrae. Entonces va a llegar un momento en que te vas a acostumbrar tanto que tú vas a decir, sí, hombre, yo lo quiero, sí. Entonces ya se juntan, pasan cierta cosa y tú aprendes a convivir y son compatibles, pero a la vez hay un sentimiento que es el amor. Claro. O sea que para tú llegar a todo eso, tiene que haber amor. Claro. O sea, tiene que haber un sentimiento. Gracias, mi amor. Gracias, cariño. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, Ful. Buenos días. Adelante, querido Ful. Feliz lunes para todos y todas. Hola, Sara. Hola, mi amor. Ya está el día, que tenemos el día que me lo escucho. Mi amor, lo mandamos para Pedernal, a la que no hay un reportaje. Sí, exactamente, justamente eso. Señores, lo que pasa es que en ese tema también tiene que ver la química. La química. Profesor, mire, usted se está yendo profundo. Es una realidad. La química es importante. Claro. Y la física. Sí. Y la anatomía. Si tú sabes qué pasa, la anatomía humana no va a funcionar igual. Claro, claro, claro. Besos, abrazos. Un beso para ti también, señores. Dijo una realidad. Pero yo creo que dentro de la compatibilidad también podría ir como a la química. Sí, la química. Profesor, pues entonces, la compatibilidad es importante. 809-368-0969. Lo que yo creo es que si no hay amor, no hay algo que te mueva a nada en una relación. Es como que si no hay una compatibilidad, si no hay una compatibilidad perfecta en esa relación, por amor, tú estás dispuesto a mejorar algunas cosas, o ya dentro de la relación, señores, dígame quién no se le ha pegado cosas de su pareja. Frases, a lo mejor gustos por ciertas cosas, ciertas comidas, o lo que sea. Ok, bueno, no había compatibilidad. Y sí, era más complicado. Era un poco más complicado. No, mentira, bueno, buenos días. Los perros. Ya, buenos días. Cállate. Hola, cariño. Hola. Cuéntanos. Realmente el amor es la base de moverte aún más para allá. Hay cosas que uno lo va a ver como imposible o súper difícil, pero el amor, ese sentimiento que te mueve, te va a hacer buscar solución, te va a hacer acompañamiento psicológico, te va a hacer, de hecho, dar un chismás, porque aunque sean compatibles, si no hay amor, eso no te va a mover de lugar, eso te va a ver estático. Y ya. Piense ahora el amor es lo que te mueve a hacer algo más allá con alguien. Uy. Primero. Después de ahí, falta eso de lo demás. Qué rico. Gracias por tu llamada, cariño. Mira, tú sabes que lo que pasa es, bueno, alguien por ahí en el live que hay diferentes formas de amar y ahí es donde está el tema, o sea, hay diferentes tipos de amor, de hecho, o sea, hay amor de, loco, de lealtad, de que tú le agradeces a esa persona que siempre estuvo ahí, lo cual está muy mal. A mí no, nadie que se quede conmigo por gratitud. No, no, un abrazo. No, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer en su momento, a mí no me agradezco, que eso era parte de lo que teníamos que vivir en ese momento y que bueno, y si ya tú no sientes lo mismo por mí, deme mi pata, no sé. No me de mi pata. No me de mi pata. Lo hablamos, pero no, amiga, es que te voy a decir algo. No es belleza. En una relación, basta con que una de las dos personas no se sienta conectada con la otra para que se termine. Claro, o para hablarlo y mejorarlo. Porque después de ahí, es una tortura. Pero ahorita el de Conecte fue momentáneo. Exactamente. Y no estamos sabiendo qué es lo que pasa. Exactamente. Entonces, luego está el tema de vamos a terapia, vamos a buscar las formas y de verdad queremos recuperar esto. Buenos días. Buenos días, señores. Yo quiero agregar algo. María Angélica, te voy a tomar de ejemplo y disculpa si te molesta. No, amiga, tómeme de ejemplo. Dele, dele. En su momento María Angélica estuvo casada y lastimosamente tomó la decisión de separarse. Probablemente María Angélica amaba en el momento que se separó, pero la compatibilidad no era la que yo esperaba. No era la correcta. Exacto. Entonces, el amor, claro que es importante cuando tú inicias una relación, pero para tú sostenerla, debe ser con compatibilidad. Así es. Y reitero lo que dije ahorita, cuando usted ama y no hay compatibilidad, eso es una tortura, porque cada cosa que esa gente hace, usted va a querer perdonarla simplemente porque ama. Ay, Y a mí ahí pasan años, oíste. Ahí pasan años. Perdonando. Pasando paño tibio a la relación. Después te vuelve loco, pierde como 500 años de tu vida, va a terapia, y entonces viene el que renace a la vaina, pero no es fácil. Y después el tipo tiene su novio y es feliz. Viene el renacer. Tenemos casi todo antes. Gracias, mi reina. cariña. Tenemos tres años más. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, querido. Y la voz de la experiencia. Ay, Dios. Profesor, dígame. Yo creo que el amor es la base de todo. Y ser comprensible, ser empático, va todo, pero todo empieza con el amor. Si no hay amor, no hay nada. Porque tú empiezas enamorado, y después terminan odiándoselo todo. Después, y hay que saber, y es muy difícil. como dice María Angélica, sacar tiempo antes que todo vaya a un colapso. Guau, pero profundo. Y recordar los momentos subidos. Dígame salud. Los buenos momentos, no los malos, no sé. Es muy difícil. Y felicidades a los dominicanos ayer, a los dominicanos, por el desfile de Manhattan. Ay, yo pensaba que tú me ibas a decir felicidades a Sara, que cumplea yo el sábado. Mira, Jordan, ¿verdad que faltamos nosotros? Lo de Neil Locker y Gordon, ese desfile. Sí, el desfile, sí. Yo lo sentí como un vacío. ¿Cómo te voy a traer? Vamos a mandar a la carta. Pero es verdad, viejo, mándanos invitados. ¿Tú te imaginas? Neil Locker y Gordon Nueva York. Para el desfile, para el desfile. ¿Loco full? Yo estoy de acuerdo. Para el desfile. Gracias, Jordan. Te queremos mucho. Óyeme algo, aquí hay una chica que acaba de escribir. ¿Qué dice? Y dice que ella viene, déjame acercarte al celular. Ay, Dios, incompatibilidad. Ella dice, yo acabo de terminar una relación de maltrato verbal, donde el pana hace cosas y se hace la víctima hasta la infidelidad. Claro, como no. Y buscar la forma de que yo me enterara. Y aún así yo amo a ese pana, pero entendí que tenía que terminar. O sea, ella tenía, ella entendió que no, que ahí no era. Ahí no era. Cuando no hay incompatibilidad y hay amor, se sufre mucho, dice Arquel. Arquel. También dice Giselle Gómez, terminar relaciones donde la incompatibilidad reina es un acto de amor. Claro. Terminar una relación donde la incompatibilidad, reina es un acto de amor. Y de valentía. Y de valentía. Claro que sí. Mira, creo que fue de tú, o Sara, que dijo al inicio, que cuando hay amor, señores, tú busca la manera. Porque hay amor. Sí. O sea, cuando lo que tú sientes por esa persona es genuino, a pesar de saber que esa persona tiene un carácter complicado, que tal vez tú no quieras lidiar con eso, y tú dices, guau, papá Dios. O sea, yo conozco una pareja de 43 años de casado, y una de las cosas que esa señora nos dijo en una reunión familiar a las chicas jóvenes que estábamos ahí, fue, es que todos los días, esto es como un jardín. Y ella decía, yo podía irme y tirar la toalla, pero realmente yo no quería irme a un jardín sin flores, porque yo, este tipo, yo de verdad lo amo. ¿Qué yo hice? Yo me comencé a edificar para ser una esposa sabia. Y ahí mismo, él, cuando yo comencé a cambiar de actitud, él comenzó a cambiar de actitud. Pero porque él también me amaba. O sea, él se dio cuenta que él realmente viene con la idiosincrasia del dominicano, mi amor, Dios lo bendiga a todos los cuerdos del mundo. Ok. En fin. Pero ellos buscaron la forma de buscar la media. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, cariño. Yo difiero de usted. Siempre, siempre difiere, siempre es diferidora. Dios mío, nunca está de acuerdo con nada. Cuente. Mira, porque el amor no se tiene que ser contigo de eso, de eso, porque cuando tú te vas a juntar con alguien, tú no lo amas inmediatamente. algo te atrae de esa persona. Y de ahí a que ambos se atraigan es que nace un amor. Y de ese amor va a depender de que esos característicos de uno se vayan como haciendo conjeturas. Fíjate que cuando la persona va a un alterado, te van enseñando porque yo no lo deje de querer. No. Y al final concluyen, es que están decidiendo de ciertas cosas, porque ciertas cosas no están luchando. Así es. Nunca es, nunca es, o sea, como que el amor es al final, es el resultado de, de, de esa compatibilidad. Exacto. Ok. Vamos bien. Gracias por tu opinión, querida Ani. 809-368-0969. Bueno, yo creo que cuando la gente va a terapia no es porque se deja de querer, es porque todavía se quiere y quiere arreglarlo, Correcto. Sí. Porque cuando tú dejas de querer, tú lo que dices, por eso el filme aquí, yo voy a pagar ese dinero. Buenos días. ¿Cómo está esto? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Chicos. Amigo. mi hermano. Hola, Chispa. Chispa. Buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Igual para ti, cariño. El amor puede durar 50, 60 años. El problema está en que, por ejemplo, si una persona, una pareja tiene 20, 25 años, que venga una bendita mujer a dañar el hombre. Ajá, una mujer que lo daña, ¿verdad? Porque él es imbécil. Me explico. Él es carado. Él no tiene autonomía para decir no. Exactamente, porque, señores. Señor, hombre dominicano, si tú tienes 30 años con tu mujer ya queriéndola, amándola, no te enamores de una banquera que viene, que es una banquera, por Dios. Pero, ¿cómo una banquera? ¿Que trabaja en un banco o en una banca? El hombre va a poner una recarga en una banca, y la banquera le dice, señor, usted sí se ve bien, y ya por ahí empieza la baila. Ahí se pierde 30 años de matrimonio que tenía ese señor con una señora. Ajá. Ok. Mira, mira, chispa, yo no te, mira, chispa, yo no cojo un Uber Herrera ahora mismo, por lo tapón, ¿oíste? Porque no llega hoy. Gracias, chispero. Pero te voy a decir una cosa, es que, óyeme, también eso es un súper error. Yo creo que Karol G lo dice en una canción, no hay una, como un momento que te lo daña un tercero, en una relación de dos, ¿cómo que dice? Ah, perdón, ella dice que no hay un momento que ella, que ella entendía que esa relación no la daña un tercero. No hubo un momento que ella entendía que esa relación no la daña un tercero. No hubo un momento. No hubo un momento. Porque la canción, porque la canción. Que, que, que no hay un momento en que ella no piense que esa relación la daña un tercero. Ah, ok, ok, Es que, óyeme, es que cuando una relación está realmente conectada, ningún tercero daña nada, señores. Exactamente. el tercero es una consecuencia de que hay un problema en esa relación, y que definitivamente hay dos, uno de esos dos individuos que no te ha comprometido genuinamente con el otro. Eso, eso, es que si Jonathan está comprometido con Pamela y Pamela está comprometido con Jonathan, y ambos se quieren, están comprometidos con, digo comprometidos, que tienen ese compromiso genuino del matrimonio, de que quiere que funcione. Oye, me pudiera ver, venía Amelia Vega y ponese, mi amor, y Jonathan va a mantenerse enfocado. Además, él sabe que Amelia tiene muchos hijos que él no puede mantener esa familia. Él sabe, él sabe, él no es loco. Mira, tú sabes que yo creo que nos estamos yendo más profundo, eh, porque hablábamos del amor, y muchos de nuestros oyentes decían que el amor, eh, sin compatibilidad no iba a funcionar. Y que muchas veces nosotros accedemos a cosas o a quedarnos en una relación simplemente por amor. Pero cuando hablamos de amor, hablamos de amor de ambas partes. Totalmente. O sea, estamos hablando de la relación en sí, no es que uno ame y tenga que aguantar lo del otro aunque no sean compatibles. No es eso. No es eso. Hablamos de un amor real entre ambos, que es lo que te permite, entonces, ceder algunas cosas, o es lo que te permite hacer el cambio por amor. Totalmente. Buscar la manera de que, ok, eh, a lo mejor a mí no me gusta montar bicicleta, y mi pareja ama montar bicicleta. Ajá, y tú sabes. Señora, a mí me pasó. Exacto. Mi pareja montaba motor, y yo me monté en un motor de aquí al típico Bonanno. Pero un micrófono. Un tenis derretido, me casi me morí. Ojo esto, no es que voy a, no es que voy a estar haciendo cosas que no van conmigo, en contra de mis valores, en contra de la moral, o lo que sea, o en contra de lo que yo quiero realmente, es que voy a aprender a disfrutar de eso también. Totalmente. Que a lo mejor a mí no me gustaba el rock, o otro, un tipo de música X, pero a mi pareja le gusta, y yo, en ese momento, me siento con él, y lo disfruto con él. Entonces, eso es parte de estar enamorado. Totalmente, vieja. Es como que, Jonathan no baila, pero es, Jonathan no baila, pero, si Wilson baila, él baila. Y él se para, y aunque él baile malo, claro, hace su pasito cojito. Hay una frase que me encanta, que dice, él puede no bailar, con absolutamente nadie, porque no le gusta, pero va a llegar una persona, que va a bailar solo contigo, solamente porque eso a ti te hace feliz. Amiga, es el merengue de mi boda, si tú no bailas conmigo, te fuiste profunda ya, o sea, es que, me quiero ir a llorar. Te quería llorar. Pero, oíte lo que dije. ¿Por qué? Porque Jonathan baila merengue, nada más porque contigo. Claro, solo conmigo, así mismo. Porque Pamela es la única que aguanta es su pisote. Tan bello. Yo le conozco su ritmo. Pero, pero sí, Pamela, yo creo que tú lo has dicho todo, o sea, al final del día, señores, todo tiene que ver con el compromiso de cada quien. O sea, tú pudieras loco amar a alguien con locura, pero si esa compatibilidad y ese deseo de ambas partes, de que funcione, no está nocibe. 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 Profesora. Tenemos un pastor, Daisy, va hoy en el coce, yo goce más. Qué bello. Y después dijo, ¡vélo ahí! Ahí está. Pues gracias a todos por sus opiniones en este tema. Nosotros nos vamos a ir a una pausita. Claro que sí. Y es a las 7.51 minutos. No olvides que hoy es lunes. Estamos reiniciando la semana y ya ve pensando. Hoy es jueves. En tu lunes. Que mañana va a ser viernes. Por supuesto. Porque el sábado, you know. Vamos a estar en el recas escuchando al señor. Al presi. Ve pensando, por favor. En lo que vamos a hablar más adelante ya, en el transcurso del programa te diremos. Más adelante, en este lunes de descarga. Ve pensando en eso que te cargó. Que tú dices, ok, hoy lo quiero sacar porque sí, porque no puedo. Descárgate con nosotros. Ya volvemos.